Y la prensa dominicana ha sido protagonista de muchísimas figuras que hoy juegan en esta liga y que Ketel ya ha comenzado a practicar para integrarse ya oficialmente al propio debutante. Que él se lo diga cuando, pero ese es el placer. Vamos a comenzar con la prensa, la pregunta del otro día. Primero, Ketel, te vimos practicando este viernes, inclusive debutante en algún momento con el debutante nacional de Ketel. Hasta ahora, sí. Gracias por la oportunidad a cada uno de ustedes. Me siento saludable, me siento bien en forma. Esperemos de gustar el domingo en San Francisco, si Dios quiera. Ahora me toca hablar con Peter. ¿Qué te motivó a venir a jugar a Ketel, Marte? ¿Cuál es el plan de trabajo con Arizona? Si tiene liberaciones, si es para jugar una posición específica. ¿Cuál es el plan de trabajo de Arizona contigo? Aquí es la liga en Bernal Dominicano. Nada, el plan nada. Lo mismo, que yo esté en salud, siempre y cuando yo esté saludable voy a ayudar al equipo. Eso es lo que ellos quieren, ¿sabes? Creo que jugar par de jugos aquí me conviene mucho, con salud y llegar a ir a ver por el tren. Ketel, Juan Esteban Inverio esperando la pelota. Cuando entra a juego, ¿irá hasta donde vayan los gigantes? Ketel, eso depende. Eso lo vamos a hablar ahorita o mañana, con la terminación, ¿sabes? Y eso está en mí. Yo creo que eso está en mí y lo que se quiere es que yo esté saludable. Siempre y cuando yo esté saludable yo puedo pelear para no estar en la vida. Ketel, sabemos que en los últimos años que ha compartido el jugador más de los jardines, la oposición de Timare, el que ha estado muy bien con el gran liga, así que los gigantes han estado alejiendo, o sea, de una presencia en el medio del infiel. ¿Estaría hasta el plato a jugar en los campos? Bueno, campos cortos no sé, pero hasta ahora yo, el año pasado jugué el año entero en segunda base y como ustedes saben, en el Clásico me prohibieron jugar hasta el fin. Eso hay que pelearlo con la organización, se lo dudo. Ramón Esteban, Deportes en Línea. ¿Qué te motivó a presentarte al equipo de los gigantes? Esto es lo que yo sé hacer, esto me gusta. Yo soy gigante desde niño, desde que nací soy gigante. Hablé con algunos de los muchachos, con José, me motivaron a que viniera. Todo el mundo me sabe que yo jugué el año completo, en Benegas, en noviembre. Estaba descansando, ahora estamos aquí, ready para jugar. Buenas tardes, Julio Barroa, de CDN Deportes. Viendo en tu punto de vista, con las grandes ligas y los grandes escenarios, ¿cuál es tu opinión sobre esta liga? Esta liga ayuda demasiado. El año pasado yo pude jugar dos o tres juegos, creo. Yo creo que me ayudaron mucho con mi salud, con la confianza de correr. Para mí esta liga es algo grande, es algo muy importante. Gracias. Gracias a los deportes, bienvenido. ¿Ves con quien la profesora que está en el equipo de los gigantes o ha sido voluntario? Sabemos que tu colaboración se necesita mucho para que yo no venga. Claro, por eso vine, por eso quiero un gas, para ayudar al equipo lo que yo más pueda. Yo sé que ellos tienen un gran talento, pero no creo que con mi presencia el equipo puede hacer algo más. ¿Por qué demoró todo eso? ¿Entiendes que la liga está más agresiva este año? ¿Estás viendo los jugadores? Ahí más o menos, tú no sabes. Es mi tiempo de vacaciones. La liga está buena. Por alguna razón yo estoy aquí, tú no sabes. Yo jugué hasta noviembre, como digo, y por alguna razón estoy aquí. ¿Qué ten? Yo soy Nicolás Corrala, ¿cómo has tenido la liga en este año? ¿De todo lo que viviste este año? Es una periódica inolvidable. Se rompió el récord, gracias a Dios. Traemos récord para acá, para Dominicana, para mi pueblo, para mis autos. Y la verdad que el año pasado es algo que nunca hubo olvidado. Gracias. Un abrazo. Gracias. Gracias.